Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy toca hacer el primer unboxing de Akira Comics del año ¿Y dónde está la caja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí abajo Cajita buena Y vamos a ver lo que hay Espero que no se desenfoque porque esta cámara a veces me trolea Pero bueno, vamos allá Lo bueno de estas cajitas es que no hace falta tener nada para cortar el precinto Es tan debilucho Que se rompe solo Y va cojonudo Como siempre Todo súper bien empaquetado Es una maravilla Papelito amé Y aquí tenemos El botín Que no hay mucho, tengo que deciroslo Pero bueno, ya Es lo que hay No siempre se puede comprar una millonada Como siempre súper bien envuelto en papel de burbujas Vamos a abrirlo A ver Piruletilla como siempre Cojonuda Uy, le he dado un golpe al micrófono No pasa nada Aquí ya tenéis Piruletilla Voy a dejarla aquí Esta pues Por si falta algo O está mal Y aquí tenemos El botín Solo hay un manga Mira Es lo que hay Y todo lo demás Pues ahora lo veremos Son casi todo grapas Y bueno Vamos a abrirlo Como veis está Bastante bien envuelto Para que no se dañen Es una maravilla Y vamos allá Porque Tengo muchas ganas De ver el botín Aunque sé lo que hay Pero mira Siempre hace ilusión ¿No? Vamos para allá Vamos a ver Pues primero sale El manga número 41 De Fairy Tail Manga número 41 De Fairy Tail Aquí lo tenéis Pues Me encanta este manga Y Por donde va Es alucinante Ahora ¿Qué tenemos? Tenemos la grapa Número 8 De la tumba de Batman ¿Vale? Aquí Lo tenéis Aquí lo tenéis Aún no lo he empezado A leer Tengo que empezar ya Son 8 Este es el 8 de 12 O sea son 12 en total Y Creo que ya va a ser Hora de empezar A leerlo Pero bueno Ya Ya tocará ¿No? Vamos a dejarlo aquí ¿Qué tenemos más? Pues mira Campeones ¿Por qué campeones? Aquí os lo enseño Yo empecé A seguir esta Serie Porque me gustó Pero Como que tenía altibajos ¿No? Y unos altibajos Bastante notables Entonces dije No la sigas Y Como tampoco podía gastarme mucho Y lo pepino Para mí Ya lo tenía cogido ¿No? Que era el manga Y el La tumba de Batman Y tal Pues dije Oye pues Síguela A ver si hay suerte ¿No? Y bueno pues Lo estoy siguiendo A ver qué tal Aquí tenemos El número 10 De campeones Aquí lo tenéis Perfecto A ver me alejo Un poquito Micrófono aquí 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 mismo Y lo sé Ya iré diciendo O por Por vídeo Lo dudo Que de campeones Diga algo más Por Instagram Seguro Aquí tenemos El número 11 Que la portada Es Brutal Fijaos No sé si lo podéis ver bien Me acerco un poquito La portada Mola muchísimo Pero bueno Ya veremos Cómo va la cosa Después tenemos El número 12 De campeones También Que la portada Aquí Del Cíclope Junior Yo lo llamo así Mola un huevo Fijaos Y no sé Para darle Otra oportunidad A ver si Pues consigue Que la siga O diga Se ha acabado ¿Qué tenemos más aquí? Oh Qué guapo Supergirl Los asesinos de Krypton Tenía muchas ganas De Leerlo Porque a mí Supergirl Me gusta mucho Y de este Si queré Una reseña En el canal Porque Tiene muy buena pinta La verdad Tiene muy buena pinta Fijaos Ahora lo veo La portada Es una maravilla Y tiene muy buena pinta Me leí La sinopsis Y tal Y dije Tiene que ser mío Yo Supergirl Me gusta mucho Y como tengo poco Pues dije Pa mí ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos la grapa Número 15 De Capitana Marvel Una serie Que también Tenía altibajos Pero me gusta más Y he dicho Bueno pues vamos a Continuarla A ver qué tal Y bueno Ya hablaremos De Capitana Marvel ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos el número 16 De Capitana Marvel También Que se mete Con lo de Imperio Que lo de Imperio Cuando lo lea Os haré una reseñita Y tal Porque quería leerlo Del tirón O sea He ido comprando Las grapas Hasta tener las 4 Después ha salido Un epílogo O una cosa así Y mira Aquí está El Imperio Número 4 Ahora sí que ya Me lo voy a leer Y sí que eso Haré una reseñita Porque tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Epílogo Prólogo No sé qué han sacado ahora Después de esto Y No sé Ya veremos A ver qué tal La gente dice que está bien Y ya por último Uno que Tenía Muchas ganas De que saliese Que es Ghost Spider Es el Comic de Spider Gwen Es el número 3 Yo tenía el 1 y el 2 Y dije Tengo que hacerme con el 3 Pero no salía No salía No salía Hasta que Ha salido Y Para la saca Porque me gustó mucho Y aparte A mí Spider Gwen Es un personaje Que Me gusta muchísimo Y bueno Estos serían Mis compritas Sé que no son muchas Pero bueno Es lo que tiene Y bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y nos veremos En el próximo Adiós Música 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 ¡Gracias!